¡Suscríbete! 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 Esta instalación cuenta con tecnología de última generación, que le da la capacidad de producir un vehículo Kia Ford cada 56 segundos, con lo que México se consolidará como un país productor. Víctor Alejandro Alemanzoto, gerente de Relaciones Públicas del Complejo, reconoció que la empresa sudcoreana debe mantener en funcionamiento su propia planta generadora de energía eléctrica, ya que no recibe la potencia suficiente para sostener la operación completa.